y bueno y ustedes que hacen aquí van a decir si es algún chisme nuevo entonces lo escuché la buena está te queríamos decir que todavía te seguimos amando señor qué suerte tienen algunos y será cierto o nada más me están ilusionando porque a ustedes las mujeres nada más les gusta ilusionar a los hombres nada más les te quiero te amo hay que quique después nos dejan ahí sufriendo de la otra pero una de las dos está dispuesta a renunciar a ti la pregunta no me deja dormir por la noche sabes que hagamos algo porque no se comparten mi amor entre ustedes dos pero tampoco estamos dispuestas a compartir tu amor lleva bien me dijo mi primo que no buscara dos mujeres tres tal vez pero bueno alguna solución que ustedes tengan para que no estén peleando ahí hay una solución pero tienes que elegir entre tania stephanie y yo y yo me voy con ella que qué va a pasar con la otra no sé si ella o ella como hacemos lo ahorita o mañana cuando lo vamos a ver tienes hasta las doce del mediodía para elegir entre tania y yo 12 tú le estén chasis son bien tremendas de las mujeres son bien tremendas pero tiene tanquiera una oferta tira tu oferta tu oferta no sé para que yo vea cuál me conviene porque yo no voy a ir haciendo nada más a ver cuál es tu oferta bien pensado si es por mí Isaac te vengo a traer esta canasta tiene muchas verduras y lo necesario por ahora pero también te ofrezco mis terrenos que me va a dejar mi papá los podemos compartir y no solo eso tengo mucho pisto y tú sabes que mi familia tiene muchos bienes te conviene más estar conmigo esperando en tu hija te voy a estar esperando en el restaurante de mi papá tú ya fuiste a hablar con él ah mejor ni me esperes en el restaurante de tu papá porque tu papá la otra vez le cargó con su gran machete que tenía no, yo sé que tú le tienes miedo a mi papá porque te echó los perros el otro día pero ya le quité el machete y los perros mejor yo no voy a ir al restaurante de tu papá y además que voy a ir a serio ahí ¿qué me vas a ofrecer? te ofrezco todo mi amor el chumpe y el coche que estoy criando no sé si caer en tus mentiras porque ahora las mujeres lo cazaquean a uno para aprovecharse bien dicho Arturo claro que si tú demuestras quién manda yo creo que voy a ir con Tania mejor no sé qué opinar si te vas con Tania solo vas a poder seguir viendo a los niños pero olvídate que yo existo y también olvídate que vas a comer caldo mañana porque me llevo todo ah que solo a los niños te vas fe yo qué culpa tengo de ser sexy mejor no hubiera sido sexy no puedo evitar ser sexy mira que estás parada ahí entonces que como quedamos a las 12 a la 1 porque yo a las 12 no sé si va a tener tiempo ya no a las 12 te espero ahí amor ya le quité el chucho a mi papá y agarré su machete no tengas miedo llévala fregada un consejo muchachos no busquen dos mujeres busquen tres what?